Atención salvadoreños, soy una salvadoreña en el extranjero y en estos días estoy así como pensando, preocupada porque ya vienen las elecciones y ahora nosotros no los vamos a poder apoyar desde aquí porque dicen que no se va a permitir y entonces, pero yo creo que ustedes son muy capaces de, aunque nosotros no podamos votar, pero ustedes van a votar en masa, salgan al día de las votaciones, salgan a votar para seguir con el cambio porque el cambio ya empezó con el presidente que tenemos ahorita, nuestro querido Nayib. Este, hayan habido ya muchos cambios y ahora ya en el pasado engañaban a la gente, la, la, como quien le da un dulce a un niño para quitarle una barra de oro, así le daban un dulce a la gente y ya con eso la tenían engañada, entretenida y ahí y comiéndose por otro lado los millones de dinero del pueblo, todas las ayudas que otros países hacían, daban una lámina y todos los millones se los embolsaban ellos, como ahora son dueños de grandes fincas, de grandes propiedades, bueno son unos magnates y el pueblo, peor de pobres, lo dejaron. Bueno, ustedes son capaces para salir a votar y decidir y mirar quién está con ustedes y quién no, entonces ahorita nosotros no podemos votar desde acá, pues ni vamos a poder ir a causa de la situación del COVID-19, no porque muchos hubiéramos querido ir para en esos días, que tenemos nuestro duide con la dirección de allá de mi país, pero no vamos a poder, pero yo sé que hay un tío arriba, primeramente el señor que toda esa gente malvada va a salir para afuera y el pueblo por fin va a tener una verdadera paz, una verdadera tranquilidad, pero quién es el que gana, gana con el voto, se gana, si no van a votar, después no se quejen de que van a seguir con muy poco, porque el presidente no puede hacer tanto cuando no es apoyado por la asamblea, entonces a ustedes eso es lo que les conviene, seguir apoyando al presidente y apoyando a ustedes mismos, porque si ustedes van a votar, la ganancia es para ustedes, pueblo salvadoreño, porque yo creo que hoy están en varios cantones, están progresando, por lo menos en el cantón donde vive mi familia, lo han pavimentado, y a veces le dan ayuditas a la gente, así poquitas, pero ahora en vez de láminas, el presidente lo que ha hecho son casas, vi un video hace poco donde están entregando unas casas amuebladas, que a veces ni nosotros aquí en Estados Unidos tenemos una casa, vivimos rentando, pagando grandes sumas de dinero por un apartamentito chiquito, y entonces yo vi un video donde el presidente Nayib está entregándole a la gente pobre casitas ya amuebladas muy bonitas, y entonces ustedes son dichosos, son afortunados, que tengamos un presidente con ese corazón, aprecien esas cosas, y no se dejen engañar por los demás, como dicen por ahí, por los mismos de siempre, ustedes tienen que ser inteligentes, y darle gracias a Dios por la vida que hoy ha mejorado, no para todos, porque para mejorarle la vida a todos, esto quizás pasaría en varios años, porque aparte que el presidente no tiene el apoyo de la asamblea, está como limitado para ayudar, porque no se puede hacer todo lo que él quiere hacer seguramente, no se puede, ya cuando la asamblea lo apoya, yo creo que va a ser muy diferente, así que por eso tienen que sacar a esas personas, que están ahí, que ahora se ponen a hacer miles de trampas, viejos tramposos, como ese viejo pelado, cabeza pelada del parque, y todos los demás, y no solo ese, ahora están sacando cosas, queriendo que el presidente les dé informes de todo, y ellos por qué no dieron, y no dan los informes de lo que hicieron antes, y eso con el ojo solo ve para afuera y para adentro, no, esta es mi reflexión, que no se dejen, que salgan a votar, que sigan creyendo en el cambio, y que ya lo están mirando, no es que solo, este presidente no solo les ha dicho palabras, no solo promesas, sino que se ha visto que está cumpliendo, en varios lugares, yo he visto mejorías, he visto bastantes cosas positivas, así es que este, y ojalá sigan abriendo para muchos más cantones, para muchas más personas, este, todo el engaño desde el pasado, que quede atrás, y ahora es el presente para, ahora es para el cambio, para estar mejor, y para ser mejor, este, los amo, pueblo salvadoreño, cuídense, este, al presidente de la república, muchas bendiciones, toda la mayoría de millones, millones de personas, que estamos aquí, en el extranjero, la mayoría estamos de acuerdo con él, y lo amamos, y lo admiramos, y elogiamos su trabajo, y ojalá, este, señor presidente, usted nunca cambie, para, para, para cambiar negativo, sino que siempre positivo, hacia adelante, viendo, pues, para el bien, para los demás, este, lo queremos, lo admiramos, y siga para adelante, y tiene todo nuestro apoyo, nuestras oraciones, nuestras bendiciones, esta es mi reflexión, y que la paz, de nuestro señor, y la, y sea nuestro ser, y nuestros pensamientos, y nos acompañe siempre, la bendición de Dios, bendito pueblo salvadoreño, y bendito, todo nuestro presidente, su familia, bendiciones, y hasta pronto, salgan a votar, suscríbanse a mi canal, y este, entonces, este, les agradezco mucho, hasta pronto.